Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tenemos como protagonista al BMW 420i Coupé. Recién renovado, es un coche completamente nuevo que mide 4,8 metros de largo, 1,8 de ancho y solo 1,4 de alto. A muy grandes rasgos, podemos decir que es un coche bajito y largo, lo que puede no ser del agrado de todas las caderas, para subir y bajar, y de todas las plazas de garaje. Si, por ejemplo, aparcamos la moto o la bici detrás. No hablamos de si es bonito o feo, pero sí queremos detenernos en el diseño de la parrilla delantera en forma de riñones. En BMW hablan de homenaje a los primeros modelos que la llevaron, sobre todo allá por los años 30 del siglo pasado. Ellos sabrán, y lo cierto es que el coche llama la atención, pero es una pena partir el diseño por la mitad con la matrícula. Es que ni siquiera se han dado la oportunidad de poner la matrícula pequeña en un lado, estilo Alfa Romeo. El coche tiene 4 plazas. Podemos decir que las delanteras son como las del Serie 3. Amplias, con buenas regulaciones y una postura de conducción soberbia. Además, podemos regular el asiento tan bajo que casi conducimos en el suelo. Fantástico para un deportivo. Las traseras no están mal. El acceso es todo lo bueno que puede ser, y sabiendo dónde te metes, no tendrás mucha queja. Una vez sentados, 4 personas de 1,80 o 85 viajarán sin mayores complicaciones. Irás bien. Tal vez eches de menos un poco de altura, pero recuerda que no es una berlina. El maletero cumple con lo esperado. Tiene 440 litros de capacidad y el razonable equipaje de 4 personas cabe sin problemas, y podemos abatir los respaldos e incluso acceder al maletero desde dentro. Lo peor puede ser la boca de carga. Destaca en el salpicadero el esfuerzo por la marca en hacer un coche moderno, pero nos parece bastante recargado y, sobre todo, complicado. Si veis nuestra prueba de, por ejemplo, el Mercedes GLC Coupé, se trata de un coche con más opciones que este en cuanto a menús y personalización, pero lo manejamos con intuición en dos minutos. El cuadro de relojes, que es una chulada para que veas la foto de la canción que suena en Spotify, nos parece recargado y difícil de leer, y apenas nos deja personalizarlo. Pero también os decimos, subir y bajar el volumen o cambiar las emisoras o la canción con el pulgar es muy divertido. Parecemos Harry Potter aprendiendo magia. Ya, seriedad. Vamos a conducirlo. Está disponible con varias opciones mecánicas, gasolina y diésel y hasta M4 con 510 caballos. Estamos probando la versión de acceso a la gama, que es el motor de gasolina de 2 litros con 4 cilindros, turbo, 184 caballos y solo 300 Nm de par. Se asocia con una caja de cambios automática de 8 marchas y pasa la potencia al tren trasero. Es un motor agradable, suave y elástico, y permite prestaciones iguales o incluso mejores que las de sus rivales de similar potencia. Por ejemplo, acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos, parecido al Mercedes C Coupé y mejor que el Audi A5 Coupé, sus dos grandes rivales. Tendréis un principio de conducción deportiva, con prestaciones suficientes y buenas sensaciones. Sus 200 caballos no te pegan al asiento, pero dan bastante juego un sábado por la mañana. El chasis está muy por encima de las prestaciones del motor, y eso es una fantástica noticia. Parte de 1.600 kilos, lo cual es un peso, bueno, un poquito alto, pero están muy bien repartidos, con el 50% prácticamente en cada eje y con el conductor muy sentado en el centro del coche. Y eso es para felicitar a BMW. Veamos qué tipo de coche es según la carretera por la que circulamos. En autopistas y autovías tenemos un coche bastante confortable, con una dirección estable, y no muy ruidoso ni por motor ni por aerodinámica, y mucho menos a 120 km por hora. En ciudad, ir sentados aquí abajo, pues puede que nos moleste un poco a la hora de callejear o de aparcar. Pero bueno, eso es al principio, hasta que os acostumbréis. No tiene mayor problema. Y llegamos a donde la cosa se pone divertida, las carreteras de montaña. En ellas, el 420i Coupé saca pecho y podremos experimentar una conducción deportiva y placentera. Y no te arrepientes de haberte gastado los 50.000 euros. Entra en la curva sin titubear. Con un giro de volante lo tenemos dentro y mantenemos la trazada. Y si nos animamos, podemos circular muy rápido con un gran margen de seguridad. ¡Qué estabilidad y qué finura lo hace rápido y fácil! No es un coche exigente o radical. Frena sin problemas y sobre todo gracias a las pinzas M que llevamos en opción. O por supuesto a los neumáticos que están bastante bien casados con el coche. Con respecto al cuadro de relojes, aparte de todas las virguerías que pueda tener, no nos gusta que las revoluciones sean una pequeña rayita que sube en un pequeño circuitillo que no se ve, que apenas se aprecia, que tenemos que fijarnos para ver dónde está la aguja de revoluciones, aunque el número también se amplíe, con la de posibilidades que hay para hacer un cuadro de relojes hoy en día. Hacer esto tan raquítico no nos parece ni mediológico. Hasta aquí este vídeo acerca del nuevo BMW 420i. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más este coche. Muchas gracias por tu atención. ¡Un saludo! ¡Un saludo!